qué tal alumnos soy la maestra laura gasos y esta es una lección de repaso sobre conocimientos previos para tener una mayor comprensión de la función del agua en los alimentos esta es nuestra clase de bioquímica de alimentos bien en esta lección vamos a repasar estos conocimientos tan importantes como son los metales y no metales en la tabla periódica que nos van a llevar a entender cómo se forman los enlaces químicos y los enlaces químicos nos van a llegar a llevar a entender cómo es que el agua interacciona con los solutos electrolitos y no electrolitos de los alimentos vamos a empezar bien repasemos entonces que en la tabla periódica tenemos los metales y no metales los metales se encuentran del lado izquierdo aquí se ven en este tono rosa cuáles son de estos metales los que a nosotros nos interesan para los alimentos pues los tenemos aquí sodio potasio magnesio y calcio que están entre el grupo 1a y 2a de la tabla periódica están formando cationes o iones positivos sodio y potasio de más 1 magnesio y calcio de más 2 por otro lado tenemos los no metales de todos estos no metales que están al lado derecho de la tabla nos interesan sobre todo los que están aquí en azul carbono nitrógeno oxígeno fósforo azufre selenio y de todos estos sabemos que los compuestos de los alimentos son principalmente del tipo orgánico así que sus estructuras fundamentales están llenas de carbono 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 hidrógeno pues muy bien ejemplos de estos no metales que les gusta mucho formar iones negativos o aniones son por ejemplo para alimentos el cloruro el nitrito el fosfato son algunos de los ejemplos esto es lo que nos interesa entonces distinguir de los metales y no metales en resumen los metales son muy electro positivos y forman entonces cationes o iones positivos y los no metales son muy electronegativos y forman aniones o iones negativos ahora vamos a ver los enlaces químicos entre los átomos bueno pues hay distintos enlaces químicos como el enlace iónico el enlace covalente no polar el enlace covalente polar y el enlace covalente coordinado cuáles necesitamos en este momento para recuperar nuestros conocimientos previos el enlace iónico este enlace es la unión entre un metal que forma un cation entre otro no metal que forma un anión como acabamos de ver en la tabla periódica y este enlace es muy fuerte y aquí tenemos un ejemplo en los alimentos es muy utilizado como aditivo el nitrito de sodio y por ejemplo este nitrito de sodio viene en este producto comercial que es la sal morton fíjate cuáles son los ingredientes de la sal morton tiene diferentes tipos de sales todas son de sodio tiene cloro de sodio nitrato de sodio nitrito de sodio que son conservadores y este tipo de productos son utilizados en los productos cárnicos para dar este color característico del rojo rosa en los productos cárnicos tan importante es entonces porque entonces esta sal tiene que penetrar hasta el interior de los tejidos de las células de las fibras de la carne para poder reaccionar con su proteína de la carne que es la mioglobina y dar este color rojo que es un pigmento que se forma al reaccionar la proteína con esta sal nitrito de sodio para que veas qué tan importante es entonces que estos conocimientos de los enlaces químicos se aplican en los procesos de alimentos bien y otro enlace que tenemos importante para rescatar en nuestros conocimientos previos es el enlace covalente polar este enlace se da entre dos no metales y tiene una diferencia de electronegatividad muy grande entre punto 6 y 1.8 eso significa que tiene la capacidad de formar el momento dipolar entonces en el momento dipolar tenemos la unión de átomos altamente electronegativos como los que ya vimos en los no metales como es el caso del oxígeno que al unirse con el hidrógeno forma un dipolo acá tenemos otro este es un propilenglicol que es otro de los componentes de la sal de morton que se utiliza como humectante entonces este como puedes ver no tiene en su estructura química no tiene metales ni del grupo 1 ni del grupo 2a todos los que están aquí son no metales entonces en el caso de estos grupos alcohol estos grupos pueden formar dipolos porque el oxígeno es altamente electronegativo en cambio este grupo que está aquí que son uniones carbono hidrógeno son del tipo del enlace covalente no polar y entonces aquí no tenemos una gran diferencia electronegatividad y aquí no se forma el dipolo pero estos grupos y entonces es importante no perderlos de vista porque entonces esto se convierte como en una molécula neutra es decir tiene polaridad pero no tiene cargas eléctricas como se muestra en el nitrito de sodio bien estos son los enlaces químicos entre átomos veamos ahora qué ocurre con los electrolitos que son los electrolitos los electrolitos son aquellos que se disocian en el agua formando iones como es el caso de que ya vimos nitrito de sodio también del cloruro de sodio aquí podemos ver su disociación y entonces cuando se separan en iones cada ion puede dar propiedades químicas independientes y estas características de los electrolitos es que ellos conducen la corriente eléctrica más no así los no electrolitos porque como no forman iones no pueden conducir la corriente eléctrica y es el caso de las moléculas como la que vimos ahorita del propilenglicol y ahora este otro ejemplo que te muestro aquí los alimentos que es la sacarosa o azúcar de mesa tiene grupos alcohol que forman los dipolos o momentos dipolares pero no tiene estos iones que se muestran en estos otros solutos que son electrolitos así es que es muy importante comprender estas partes verdad para entender cómo se unen con el agua entonces veamos a continuación cómo se unen con el agua los enlaces químicos entre moléculas son precisamente estos que se muestran aquí las fuerzas de van der wals o hidrofóbicas las atracciones electrostáticas entre moléculas neutras que forman dipolos y los enlaces de hidrógeno y a nosotros nos interesa conocer los enlaces de hidrógeno porque los enlaces de hidrógeno son los que se forman entre las moléculas del agua pura pero también el agua puede formar enlaces de hidrógeno con otros grupos químicos que se encuentran en las moléculas de los alimentos que son los que se muestran aquí como el grupo carbonilo el grupo alcohol el grupo sulfidrilo el grupo amino y el grupo carboxilo todos ellos pueden formar también esta unión o puente de hidrógeno porque todos ellos pueden formar dipolos dado que tienen átomos altamente electronegativos bien entonces en este caso pues tenemos como ejemplo una molécula de glucosa que es la que se usa para dar el sabor dulce o bien para las fermentaciones de los alimentos tener bebidas fermentadas o alimentos fermentados y aquí podemos ver cómo alrededor de los grupos alcohol que tiene la glucosa se va uniendo la molécula de agua y esto es la unión entre moléculas cuando hablamos de unión entre moléculas entonces hablamos de enlaces de hidrógeno o bien atracciones electrostáticas y para finalizar esta lección vamos a ver si te quedó claro todo este repaso y aquí tenemos una pregunta de ejemplo cuál de las siguientes moléculas es entonces un electrolito claro que sí diste con la respuesta es esta que se muestra aquí el benzoato de sodio que es un conservador sintético porque los electrolitos son los que forman yones en solución y aquí tenemos el yón sodio y el yón benzoato este es el electrolito en cambio este que está acá que es la fructosa que se utiliza para ingredientes para jarabes es un no electrolito porque no forma yones en solución si se hidrata con el agua porque tiene los grupos alcohol con los que puede formar el puente de hidrógeno bien espero que hayas aprendido y retomado tus conocimientos previos con esta lección ya sabes si tienes preguntas laura.gasos.edu.mx hasta luego